Si hay quórums, seleccionar la directiva que va a regir este sexto comunal, que es lo que dice la convocatoria, y número dos, regar con las necesidades del balance. Comenzamos a hacer un itinerario de reuniones y oligar el periodo del primer día. Es la primera que hacemos en este año, la primera. Son reuniones todos los lujos y los miembros en todas las comunidades, en los comunales, si un centro comunal cancha, si me cancha, pues directivas para poder regar el equipo y poder trabajar juntos. Aquí cuando vinimos, encontramos que no se da constantemente la opinión de la comunidad, y mi deseo es ese, mi deseo es estar en comunicación con ustedes, y me gustaría que cuando se hicieron estas reuniones haya mayor participación. A ustedes gracias, pero tal vez hay otras personas que no han podido venir o que no han querido venir. Porque después dicen que no se hizo esto, lo otro, pero no lo sabían, pero después se hizo una convocatoria, y está el foro, y esta es la oportunidad para crear este intercambio. Como ustedes podrán ver, yo tengo mi equipo de trabajo aquí. Eso facilita muchas cosas, y yo vengo a atacar ciertas situaciones hasta donde estemos imposibles. Pero puedo recalcar, y lo más que me preocupa, que estamos en una situación económica difícil. No tan solo en nuestros pueblos, sino en muchos pueblos de Puerto Rico, en muchas altas días, a nivel estatal, y sobre todo a nivel mundial. Y ustedes saben, los recortes de Oaxaca, si eso viene, va a impactar realmente a todo el país. Pero aún así, hemos hecho adultes, aunque recibimos municipios en una situación bien crítica. Económicamente, y ustedes saben lo que pasó con el recorrido de basura. ¿Ha mejorado eso? Sí. ¿Ha mejorado? Sí. Y es como lo vi eso, ¿ha mejorado? Sí. ¿Ese es el entero? O sea, eso que pasó aquí, jamás volverá a pasar mientras yo esté como alcalde. Se hicieron unos ajustes, se hicieron unos arreglos, y ya estamos trabajando para eso. Hemos arreglado lo que ha podido la cancha. Eso necesita un trabajo mayor, porque fueron cuatro años que prácticamente, pues ustedes saben la historia, yo no tengo que explicarlo. De los baños, de eso vamos a hablar. De este sitio, ustedes saben, yo inauguré esto, y veo que prácticamente, pues, está igual. O sea, no hubo situaciones mayores, pero esta es su casa, esta es su sala, este es su sitio, este es para las actividades, pero vamos a ver qué se puede hacer.